La vuelta de los octavos de CONCACAF ha llegado. Nos trajimos un empate en el último minuto allá en Guatemala, sufrido, un mal arbitraje, una cancha muy pesada, una cancha con pasto muy alto, un ambiente hostil, pero un empate que nos sirvió. Y aquí tenemos que cerrar la serie, y la tenemos que cerrar con una victoria. Es importantísimo ganar hoy. Ya está el rival que se tocaría en cuartos, que sería el Atlanta United, y que cerraríamos allá como visitantes. Sería un partido duro también. Primero ganar hoy para empezar a pensar en Atlanta. Obviamente la entrada va a ser muy floja, el horario, día laboral, la distancia, la hora de salida, etc. Bueno, es importante estar aquí porque es el pase a cuartos. A muchos no les importa el torneo, da igual, pero cualquier torneo que el grupo de la América tiene que ganarse. Venga, tenemos que cerrar la victoria, con todo el parque. Oleada tiene que ser. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Métela! ¡Uy, ahí! ¡Madre, no mames! Llegadas, 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 pero no gol. ¡Métela! ¡Ahí! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso será falta kilómetros! Otra vez el pinche arbitraje nos va a cuchillar. ¡Puntos 20 minutos y ni un gol! ¡No mames! ¡Eso! ¡Bum! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Cuántas llegadas más hasta que caiga el primero! ¡Gol! ¡Qué pedo! ¡Ahí! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Agua, regresa, regresa! ¡Chicos que ya no estaban metiendo en pedos! ¡Verga! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! A qué vergas estamos jugando Le estamos entregando ya el balón Control ¡Ahí! ¡Pamadre! ¡No mames, no mames! ¡A ver! No quiere entrar la puta bola No quiere entrar Un puto gol antes del medio tiempo Tiene que caer a fuego ¡Ya toca! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Mételo! ¡Tienes que acabar! ¡Mételo! ¡No! ¡No va la pasar! Nos hemos estado comunicando al partido nosotros solos. Tantas oportunidades desaparechadas. O sea, qué vergüenza que no podemos meterle un gol a la Azteca a un equipo como Comunicaciones. ¡No mames! ¡No mames! ¡Penal de incontro! Solitos, solitos nos metemos en pie. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! No va a parar. No va a parar. No mames, no mames, no mames. ¡Galame! ¡Galame! ¡Qué puta necesidad de hacer estos papelones, chingados! No mames, no me jodas. ¿Para matar e irnos a penales? No, 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 no. Todavía hay media hora, chingados, no mames. ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Tuya! ¡Mames, por dónde, puta madre! ¡Llega, concha de tu madre! ¡Fuera, que suerte! ¡Fuera, que suerte! ¡Más de tu madre! ¡Estarle! ¡Fuera, que suerte! ¡Fuera, que suserte! ¡Fuera, que suerte! ¡Fuera! ¡Para la batalla! ¡Viva! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Jágane! 20 minutos para dos goles y no irnos a penales. ¡Sería jodidísimo! ¡Jáganes! ¡Estamos en un momento tan desesperante! ¡Sí! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Después de diez mil putos penales que no marcó! ¡Viva! 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 Lo va a cobrar Aguilera, pero lo meta, es un poco más seguro que cualquier otro. ¡Mételo! ¡Amen! Por lo menos Aguilera es confiable en los penales. ¡Parado, parado, parado! ¡No mames! ¡Por pedazo, güey! ¡Fue para la foto, güey! ¡Eso! ¡No! ¡Ale, verde! ¡Ale, lugar! ¡Oh, bárbaro, güey! Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. ¡Allí! ¡No entró! ¡No entró, güey! ¡No entró! ¡No entró, güey! ¡No entró! ¡Ase no fue gol! ¡No entró, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mamá trató de hacer! ¡No mames! ¡Qué puta necesidad esta de nosotros! Siempre complicarnos. Y es Aguilera. ¡Venga Aguilera! ¡Carajo! ¡Párala! ¡Párala! ¡Acá! ¡Acá! ¡Métela! ¡No mames! ¡Le subo! ¡Al vuelo! ¡Venga Bruno! ¡Tú ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga Oscar! ¡Es tu momento chinga! ¡Venga Jiménez! ¡La paras! ¡La paras! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se me paró la vida en un segundo! ¡Si nos hemos tirado contra Tigres! ¡Se ha sido contra Atlético Nacional! ¡Monterrey! ¡No mames! ¡Bien! 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 ¡ ¡Pero qué necesidad! ¡Aguilas! 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 ¡Qué puta necesidad de sufrir de esta forma! Replicarnos la vida El pase Todas las llegadas que tuvimos En el primer tiempo y desaprovechamos La necesidad de llegar A los penales, cruzar todo También nos atajó Una y eso Eso nos dice que tenemos Buen portero surgiente Que puta necesidad Ahora Atlanta ¡Vamos los cremas! Saludos a toda la banda Del Club América Coyoacán Saludos Saludos para toda la banda de Bellavista Saludos